Hola, ¿qué tal? Lo invito a que nos acompañe en el siguiente corte informativo con la información más completa de lo que ocurre en México y el mundo. Esto es México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto inició su visita de Estado a Francia, participando en la Alianza Estratégica Académico-Científica México-Francia. Posteriormente, el mandatario fue recibido en el Palacio Nacional de los Inválidos por su homólogo François Hollande. Al enterarse de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el mandatario señaló que instruyó las acciones necesarias para recapturarlo. El gobierno federal emitió una alerta internacional para que diferentes agencias extranjeras participen en la identificación y posible reaprensión de Joaquín Guzmán Loera. La procuradora general de la República, Areli Gómez, informó que hasta el momento 30 funcionarios y el director del penal del altiplano, fueron presentados ante la SEIDO para ser interrogados. El subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Efraín Rojas Dávila, señaló que la reforma educativa es pieza clave en la formación de profesionistas y estudiantes del país. Rojas Dávila destacó que las instituciones públicas de educación superior son punta de lanza en el desarrollo de capital humano, como elemento fundamental en el progreso del país. En información de cultura, el tenor canadiense John Beakers, conocido como el tenor de Dios, falleció a los 88 años después de una prolongada lucha contra el Alzheimer. Desde 1960 fue un habitual de la ópera de Nueva York, hasta que se retiró de los escenarios en 1988. En el mundo, un derrumbe en una escuela militar de Omsk, Rusia, dejó como resultado 23 muertos. Los equipos de rescate buscaron durante horas a los hombres atrapados bajo los escombros de un centro de formación del Ejército del Aire. Y en los deportes, Novak Djokovic levantó por tercera ocasión el trofeo de Wimbledon, después de vencer 7-6, 6-7, 6-4 y 6-3 al suizo Roger Federer. Este es el noveno título de Grand Slam para el serbio, quien refrenda su condición de número uno del mundo. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado. Manténgase al pendiente de nuestros siguientes cortes informativos. Esto fue México al Día.